Nuestro universo tiene muchas cosas en común, una de ellas, el lenguaje de las disciplinas deportivas que no conocen fronteras. Tu mundo es nuestro mundo y el idioma que hablas es Idioma Deporte. Varias voces, una sola pasión. Amigos, bienvenidos. Una nueva edición de Idioma Deporte llega para todos ustedes a través de Atel Americana de Televisión, brindándote 30 minutos dedicados a repasar el acontecer de las diferentes disciplinas deportivas. En nombre de todo nuestro equipo técnico y de producción les damos la más cordial bienvenida, como siempre, Alberto Ferrer Ávila, junto a este servidor, Edwin Palma. ¿Cómo estás, Alberto? Muy bien, Edwin. Muy contento de traerles una vez más a nuestros televidentes la actualidad del deporte nacional e internacional. Sí, señores. Vamos a iniciar este programa del día de hoy rápidamente hablando sobre lo que es el panorama del baloncesto profesional venezolano, ya que en lo que es la segunda semana de acción en la Liga Profesional de Baloncesto de Venezuela, en la LPB, ayer en el Pedro Elías, Belisario Aponte, Gaiteros del Zulia rompió con una racha de hasta ocho victorias, derrotas, quiero decir, de manera consecutiva y obtuvo lo que fue su primera victoria del campeonato. Ahora queda con registro de uno ganado y cuatro derrotas, cuatro encuentros perdidos. Lo cierto es que ayer Gaiteros del Zulia se combinaron diversos factores para llevarse una victoria en extremis con marcador de 83 por 81. Ian Young de nuevo sacó la casta por parte del elenco de Gaiteros del Zulia. El jugador, oriundo por supuesto de Padres de las Islas Virgenes, tuvo hasta 21 tantos. Fue secundado por Donald Sims, quien anotó para 19 puntos. Por parte de Trutamundos, los mejores fueron Héctor Pepito Romero con 14 y Denis Dadesio con 13 puntos respectivamente. ¿Qué te parece Alberto? Excelente la actuación del norteamericano Ian Young. El jugador Donald Sims, también norteamericano, destacándose nuevamente para el equipo de Gaiteros del Zulia. Lo prometió a nuestra fanaticada, a su fanaticada y pues está cumpliendo Donald Sims, Edwin. Sin duda que la adición de Donald Sims, al igual que por supuesto de Ian Young, está ayudando mucho a lo que es la ofensiva del elenco de Gaiteros. Que a mi modo de ver las cosas creo que simplemente le falta consolidar un puesto 5 que pueda ayudar en la toma de rebotes. Y por qué no, también en la ofensiva para poder apoyar la labor de Eniel Senguevar. Hay que destacar que Gaiteros del Zulia tiene un nuevo jugador en la reserva, como lo es James Parker, con experiencia en el baloncesto brasileño. De igual manera actuó en la Liga de Uruguay y en Israel. Él estaría tomando hipotéticamente el cupo de tanto o Ian Young o Donald Sims. Hasta el momento las papeletas para salir las tiene Donald Sims. Ian Young ha recuperado su mejor forma física y táctica. Lo hemos visto anotar de manera cómoda y creo que Donald Sims podría ser el sacrificado. Esperemos hasta la próxima serie de Gaiteros que se despide hasta el día domingo, cuando estará recibiendo tanto domingo como el próximo lunes en el Belisario Aponte de Maracaibo al elenco de los Toros de Aragua. En más resultados, el equipo de cocodrilos de Caracas se impuso 98 por 80 al equipo Toros. Los más destacados por el equipo caraqueño fueron Kentrell Davis con 18 unidades y 7 rebotes. Y por el equipo de Toros, el piloto Ricky Soliver con 21 puntos. Efectivamente, también en más encuentros de lo que fue la jornada de ayer 9 de febrero en la LPB. Tenemos que el elenco de los Guayqueríes superaron a las Panteras de Miranda con score de 83 por 73. Previamente este encuentro, aquí estamos viendo en pantalla, cuando el comedulce Bob Abreu, flamante nuevo propietario del elenco de las Panteras de Miranda, fue por supuesto homenajeado por la directiva Felina. Le otorgaron una camiseta con su nombre al nuevo propietario de lo que es este equipo mirandino. Aquí estamos viendo el accionar del encuentro. Un Richard Lugo inspirado ayer con 23 puntos. Warren tuvo 15 y Marshall tuvo 10 por el elenco de los insulares. Mientras que por Pantera, Michael Flores fue el mejor con 19. Errol Horton tuvo 12 y Hamilton tuvo frente a 11. Pantera cayó frente a Guayqueríes en el primer encuentro como local, sumando de esta manera su quinta derrota sumergido en una crisis de resultado. El elenco felino, el elenco mirandino que juega hace vida en el Parque Papá Carrillo de Cebucán en la capital de Venezuela, como lo es Caracas. Así que vamos a estar bien pendientes del baloncesto profesional venezolano que se viene rápidamente con la jornada para el día de hoy, con lo que será una nueva fecha en nuestro baloncesto criollo. Y tenemos que hoy se estarán enfrentando toros y cocodrilos en Maracay. Y esto a partir de las 7 y 30 de la noche. De igual manera, Marinos y Gigantes se verán las caras en Puerto La Cruz en un duelo netamente oriental. También a las 7 y 30. Y Guayqueríes y Panteras repiten en lo que es el gimnasio Papá Carrillo también a las 7 y 30 de la noche. Bueno, más de lo que estábamos hablando, esta organización que tienen los clubes de béisbol en Venezuela está llegando a lo que es el baloncesto que de verdad necesitaba. Esta inyección aparte de capital, de buena organización. Sabemos que el béisbol es uno de los deportes más organizados en nuestro país. Y un aplauso pues a Bo Abreu que ha tomado esta iniciativa, que es un negocio y lo quiere hacer rentable. Para hacerlo rentable tiene que hacerlo más agradable a los fanáticos. Y no solo a Bo Abreu, también hay que felicitar en este caso a Luis Ojo, al igual que a Carlos Silva, Grandes Ligas que obtuvieron lo que es la propiedad tanto de Guaros del Ara como del elenco de los submarinos de Anzuategui. Por cierto, que en la próxima parte vamos a hacer nuestra primera pausa y en la próxima parte vamos a volver con mucho más del baloncesto profesional venezolano, de la NBA, del béisbol, de las Grandes Ligas y de mucho más aquí en Idioma Deporte. Una pausa y ya volvemos con más. Ya regresamos. Gracias por ver el video.